Buenos días, Entanglers. ¿Cómo están? Es lunes. No puedo creer que estamos a mediados de febrero. Qué crazy es la vida. Y qué pena que está pasando gente y me ve a hacer vlog. Saben que me da mucha pena. Pero bueno, los lunes me gusta hacer, como ya les he dicho, días de pendientes. Y hoy tengo un día planeado bonito. Entonces van a acompañarme. Ayer fui de shopping con Ilse Poo y estoy muy contenta porque me compré una bolsa amarilla. Compré otras cositas que se las puedo mostrar después, como un haul. Porque a mí me gusta ver hauls, pero no tanto. O sea, me gusta hacerlos porque es emocionante comprarte cositas y decir, ¡ay, trabajé por esto! Y yo creo que ustedes también han de sentir lo mismo. Miren, compré también la cartera. Pero no, no, no. O sea, yo quiero que entiendan que no es como que lo hago por presumir o algo por el estilo. Es como cuando le enseñas a tu mamá o a tu mejor amiga algo que compras con esfuerzo y con amor y que te encantó. Entonces por eso yo les enseño. Y hablando de compras, estoy ahorita en una tienda de arte. Quiero comprar algunas cositas que son necesarias para pintar porque hay algo que planeé y es que mi cuarto lo voy a convertir en cuarto de arte. No sé si eso suena un poco lógico. Creo que no. No sé si sea malo que respire tanto óleo, pero eso voy a hacer. Estoy muy emocionada. Entonces quiero comprar algunas cosas porque hoy decidí que voy a pintar un poco, lo cual está súper bien. ¿Y qué más les puedo decir? Pues nada. Solamente acompáñenme porque estoy muy emocionada del día de hoy. Pues vamos, 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 vamos. Literal, acabo de llegar a la casa y hace un frío aquí adentro. Terrible. Todos los perros están aquí adentro. Ahí hay más. Sentanglers, necesito ayuda. Adopten a mis perros, por favor. Trala, hay cuatro perritos en adopción. Entonces, ya saben, si ustedes quieren escribir y son de la ciudad de Puebla, quedo feliz. De hecho, esa cosita preciosa, sí, te hablo a ti, sí, hablo a ti, está en adopción. ¿Verdad que estás en adopción? ¿Por qué tu madre ya no puede con tanto? Sí, bebé. Necesitas una familia en donde seas el centro de atención. Hacen las cosas, Sentanglers. Me quiero hacer un café. Por favor, vean eso. Qué hermoso. Este será mi lugar de estar por los próximos momentos. Miren, Zuka anda muerta de hambre y ven esa panzota. ¿Verdad? Loca. No brinques, mija. Tienes como nueve perros en tu pancita. Literalmente no debería de estarme comiendo eso. Pero claro que sí me lo debería estar comiendo porque me hace feliz y está delicioso. Así que, cafecito y ponerme productiva. Medio que lo logré, pero creo que es momento de ver algo más interesante. Bueno, les había contado, primero que nada, que quería este cuarto que es... Perdón, la oscuridad. Este cuarto va a ser un cuarto de arte. Yo no sé cómo, pero lo voy a lograr. ¡Ay, los maté! Perdónenme. Está un poco lista a ventilarse este lugar. Fíjense que aquí entra mucho el sol y como está mi camita y hay una alfombra, entonces como que hace mucho calorcito rico. Ya se está ventilando, Sentanglers. No les había mostrado qué ha pasado con el jardín. En un vlog anterior les enseñé que estaban construyendo ahí. Pues ahora se ve algo así. Falta que lo pinten de blanco. Y es un cuarto ahora gigantesco. La verdad es que estoy muy agradecida con la vida por dejarme construir un cuarto más en este hogar. Ahora, estos temas. La verdad es que mi idea es pintar todo de blanco. Yo sé que me tarde muchísimo haciendo la mariposa de Tay y el Wonder Woman. Pero esto lo quiero convertir en un patio. Entonces lo que están haciendo ahorita es quitar el pasto para poner pisito normal, como de patio, y así poder relajarnos muy felices. Entonces, traje mis óleos. Me han estado preguntando que en dónde encuentran este tipo de cositas. La verdad es que fue el orden de las cosas quien me las puso. Ay, están hermosas, ¿no creen? Vean. Entonces, si quieren checar el orden de las cosas, tengo este post en mi Instagram. Y ahí pueden encontrar su arroba. Ellas vienen de te arreglar en tu casa. Bien preciosa, pero la verdad es que yo soy bien manitas, entonces siempre cambio todo de lugar. Aún así, no saben, o sea, lo hermoso que trabajan. Entonces, bueno, no sé si hoy hay tiempo de pintar, si hoy alcance, pero lo que a mí me enseñaron cuando estudiaba artes es que cada bastidor tiene que tener sellador. Porque eso va a hacer que la pintura se mantenga, se adhiera bien. Para empezar, esto como es tela, pues se ve como la porosidad de la tela, entonces por eso compré el gesso. Ahorita se los muestro. Este bastidor lo voy a ocupar para un video del canal principal, lo cual está súper cool. Estos cuadros los voy a cambiar, sentanglers. Yo sé que es intensa la situación, pero sí lo voy a hacer. Entonces, ese lo voy a cambiar y ese también. Pero mientras, eso. Pero antes, le voy a dar play a alguna playlist. Este es imprimador acrílico. Entonces, esto va a hacer que le dé un sellado muy bonito al bastidor. Por ejemplo, si se dan cuenta, esta parte no tan blanca no tiene, pues, el sellador. Entonces, miren, pueden observar la diferencia. Y si tú quieres esto muy lícito, entonces, pues, obviamente, puedes dar muchas pasadas para que quede súper lícito. Pero algo que también puede hacer esto es modelar. Entonces, les voy a enseñar este cuadro que no hice yo. La verdad es que desconozco quién lo hizo, pero yo lo voy a reciclar, perdón, si tú hiciste este cuadro. Pero vean, esto está craqueleado, pero en realidad esto era gesso. Entonces, puedes colocar el gesso como en 3D, como lo hizo este cuate. Lamentablemente, pues, se le craqueleó. No sé qué hizo para que se le craqueleara. No, desconozco. Pues, no se debería de craquelear. Pero yo creo que, pues, se trató con no mucho cuidado este cuadro. Por eso se craquece y me siento un poco mal. Pero prefiero que se recicle este cuadro. Entonces, no sé qué haré ahí, pero haré algo. Y, este, la forma está un poco extraña, pero, pues, no hay de otra. Y sí, entonces, ¿ya vieron ese pedazo de diferencia? Entonces, eso hace el gesso de Entanglers. Entendimos chido. De hecho, este olor que tiene el gesso es muy peculiar. Y estoy recordando mis tiempos de universidad, lo cual es muy chistoso. Y, pues, ya seguiremos pintando, Entanglers y yo. Entanglers está secando el gesso, o sea, el sellador de acrílico. La verdad, tengo un video del canal principal que termina. Así que ya estoy medio instalándome. Ahorita los voy a pausar un poco. Ustedes no se van a dar cuenta, pero es la cosa que uno siente y que uno tiene que pasar. Cuando grabo video principal y video de vlog, entonces, en mi día, hay una parte en la que grabo videos principales. Ya estoy hablando de lo tonto, mejor ahorita los veo. Bye, babies. Buenos días, Entanglers. Espero que estén muy bien. Es el día siguiente y, la verdad, como este vlog quedó un poco corto, decidí que voy a hacer este vlog más largo. Entonces, bienvenidos a la remodelación del taller. Remodelación del taller. Remodelación del taller. Remodelación del taller. Bueno, en lo que ellas terminan de chismear. Yo les voy a enseñar que ya terminé de arreglar el taller con Karen y tengo paquetes de arte. ¡Hello! Disculpen si hay mucho ruido. Les voy a contar. Y los voy a acercar. Vengan a mí. Ok, creo que ahí se ve bien. Bien bonito. En mi cumpleaños, mis amigos de Karen o Karen, Karen Markers, me regalaron todos estos plumones. La verdad es que están increíbles. Entonces, ellos fueron demasiado gentiles y amorosos de mandarme otro paquete, el cual vamos a abrir ahorita. Vamos a hacer un TikTok en lo que hacemos el unboxing. Síganme en TikTok como Mamá Centangler. Bueno, continuaré con el unboxing. En el primer paquete, como vieron, son todo de Karen. Karen, Karen. Tengo estos. Son 12 neon colors. Perdón los martillos, de verdad. Están hermosos, de verdad. No sé si se puede ver. Están muy hermosos. Muchas gracias, amigos. ¡Los amo! Entonces tenemos estos, que son neón. Estos, que son deco brush, que son como metálicos divinos. Y también tenemos esta hermosa caja con todos los colores. ¡Los amo! Gracias, ya me quiero poner a pintar. Sí, sí, sí. Siguiente paquete, 20. Ok, excelente. Wow, este es un gran paquete. Otra vez, disculpen los martillos. Pasteles de óleo. Plumones que amo con todo mi corazón. Acuarelas de tubo. Colores de madera. ¡Órale! Estas son plumas de tinta gel en color pastel. ¡Qué hermosas! ¿Plumones? 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 ¿Qué es esto? Ah, pastel dye sticks. No sé qué es esto, pero está divino. Bolígrafos neón. Plumones. Están padrísimos. Y también plumones. Los voy a investigar. Estos son pasteles acuarelables. Se ven muy bonitos. Más neón. Uy, estos son padrísimos. Pincel de color recargable de tinta. Y de estos me mandaron un chorro. ¡Wow! Cuando les digo un chorro, es un chorro. ¡Ay, gente! Muchas gracias. Ok. Uno más. Y cuatro aquabroches. ¡Tarán! Excelente. Yo necesito acomodar todo el que fue hermoso y hacer un timelapse. No, no. No sé. Algo. Algo. Ahorita se me ocurre. Gracias, Pentel. ¡Ay, qué hermoso! La verdad es que me siento muy afortunada de que me manden todas las cositas. Me encantaría mostrarles cómo funcionan, pero me voy a esperar para hacer un video de probando materiales con todos los productos de Pentel porque están hermosamente hermosos. Entonces, no se preocupen que yo voy a hacer eso. Ahora voy a guardar todo. Ya fue abierta. Yo no sé qué hay, pero ya fue abierta. Lo lamento. Yo no la abrí. Y... ¡Ay, qué bello! Miren, les voy a mostrar. ¡Wow! Creo que la vida quiere que empiece a pintar con colores de madera. Lamento la cercanía, pero es que les quiero mostrar muy bien los lápices. Ok, son marca COINUR. Y dice, Policolor, 24 Color Pencil Set, Finest Hard Mod Colors. Y que... ¡Ah! También está en español. ¡Qué pena! Dicen... Conjunto 24 lápices de colores, colores hard mod más fino. Lápiz para artistas profesionales, probado de madera, hecho de cero de California. ¡Uuuh! Utilizado para el dibujo, ilustración y para colorar. El color rico y vibrante de gama Policolor se presenta en cualquier peli. Resistentes a la luz, colores mezclar, colores brillantes. La verdad es que sí se ven muy hermosos. Lo cool de la que me mandaron estos que están como muy gordos. Vean nada más. Están lindos. ¿No? Miren mis uñas ahí. Y mandaron... ¡Wow! A ver, vean esto. Vean con atención. Estos son cinco lápices. Pero no saben lo divertidos que están. Vean las puntas. Están geniales, ¿no? Y me encanta el diseño de cada uno. Qué hermoso. Ay, no. No quiero que mi cara esté en toda su pantalla. También son estos, que son neón. Lo cual está increíble. Pero esperen. Estos son los más divertidos. Son diferentes ramas en el mismo lápiz. Están muy hermosos. Muy, muy hermosos. La parte de abajo se ve así. Ay, no. Vean qué bonitos están. ¿Quién diseñará todas las cosas de arte? O sea, de cada marca de arte. Qué padre que tu trabajo sea decidir cómo se van a ver los colores. Qué lindo. Vean qué bonito. Qué lindo. Muchas gracias, amigos, por mandarme tantas cosas. Sentanles, ¿saben qué? Yo creo que estaría muy padre que al yo seguir recibiendo cosas, se las dejo el giveaway. La verdad es que a mí me ayuda mucho cuando me dan ideas. Entonces, díganme acá abajo alguna forma en la que yo pudiera hacer giveaway. Que sea súper divertida. Que sea creativa. Y que todos salgamos muy, muy felices. Porque, bueno, obviamente a quien no le gusta recibir tantos regalos hermosos. Pero yo creo que estos regalos se pueden compartir. Entonces, déjenme ideas. Así como, Dani, estaría increíble que hicieras un giveaway de esta forma. O así, así, así. Porque yo la verdad estoy muy seca del cerebro. Así se ven. Yo creo que voy a probar todo. Pero ya saben que en el canal principal tengo la serie de probando materiales. Entonces, ustedes ya saben qué materiales estoy por probar. Y ahí los veo en ese canal. Vamos a abrir esto rápidamente. Ya por último. Están muy hermosos. Muy, muy hermosos. Sí, sentanglers. Yo quiero compartir todo esto con ustedes. Solo denme ideas. Sentanglercitos. Espero que les haya gustado este vlog. Que les haya inspirado. Que les haya gustado. Espérenme, por favor, al canal principal para que yo les enseñe todas estas cositas preciosas. Y, pues, los amo. Déjenme acá abajito preguntas. Algo que quieran que les responda. Que quieren ver en vlogs. Ustedes nutranme de qué quieren ver. Porque este canal, la verdad, es para ustedes. Entonces, los amo con todo mi corazón. Nos vemos en el siguiente vlog. Me despido. Vean mis uñas. Son arco y gris. Bye. Los amo, babies. Mucho, mucho, mucho. Transcribre. Juan. Gracias.